¡Suscríbete! ¡A caballo vamos! ¡Al monte! ¡A caballo vamos! ¡Al monte! ¡A caballo vamos! ¡Las chicas! ¡Linda, linda, linda! ¡Preciosa! ¡Lave! ¡Lave! ¡Mujeres! ¡Que rico! ¡Que rico, mami! ¡Yo soy guajiro de carentero! ¡En el campo vivo bien! ¿Por qué soy guajiro de carentero? ¡En el campo vivo bien! ¿Por qué? ¡Porque el campo es el enero! ¡Más lindo del mundo entero! ¡A caballo vamos! ¡Al monte! ¡A caballo vamos! ¡Al monte! ¡A caballo vamos! ¡Ándale! ¡Vamos a caballo ¡Al monte! ¡Llega a estar! ¡Hallada! ¡Yo trabajo sin reposar! ¡Para poderme encatar! ¡Que yo trabajo sin reposar! ¡Para poderme encatar! ¡Y si no lo llevo a lograr! ¡Sere un guajiro dichoso! ¡A caballo vamos! ¡Al monte! ¡A caballo vamos! Vamos pa'l monte, caballo, vamos pa'l monte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501